Hola, estoy en el barrio de Nueva Lloreda y este es un barrio en donde durante mi alcaldía nos dedicamos a mejorar las aceras, a arreglar el mantenimiento, porque lleva muchos años abandonado. Lamentablemente durante estos cuatro años de gobierno-partido socialista, la CUP, no se ha hecho absolutamente nada y cuando digo nada es nada. Por eso os puedo garantizar, me puedo comprometer que a partir del próximo mes de mayo vamos a renovar todas las aceras, vamos a renovar todos los espacios interiores, porque los vecinos de Nueva Lloreda también se merecen que las mejoras lleguen a sus casas y a su barrio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.